La entrevista del Guadalope, Domingo Sipiera, Piazzolo, Caspolino y te presentas para la democracia de Caspolino como Ciudadanos. ¿Esa indefinición de Ciudadanos está en el centro-derecha, centro-izquierda? Somos un partido de centro. La gente lo tiene muy claro, además, porque los de izquierda nos ven a la derecha, los de la derecha no ven a la izquierda. Lo hay que decir que estamos en el centro. Bueno, tampoco es que tenga mucha definición con ninguno de los dos lados, por tanto, yo creo que somos un partido de centro-centro. Casado con dos hijas, dos hijos, empresario, una de formación y otra de actividades deportivas. Empleo, desarrollo e innovación. ¿Qué dice Ciudadanos? Pues muy sencillo. Todos nuestros esfuerzos y se ve en nuestro programa. Nosotros tocamos en el programa muchos ámbitos, pero todo está destinado a generar empleo. Pensamos que es fundamental generar empleo en nuestra localidad. Es lo que necesitamos. Empleo, desarrollo y, sobre todo, tecnología. Creemos que es fundamental para Caspe que la gente nos conozca por eso. Sí, hace ocho años fuiste exconcejal por el PAR, en el pacto PSOE-PAR, y tuviste responsabilidades en turismo. Turismo para Ciudadanos. Pues turismo para Ciudadanos, a día de hoy, para la localidad de Caspe es muy importante también, lo tenemos que fomentar. El otro día hicimos la presentación de propuestas de Ciudadanos y queremos que, al final, todo sea una red turística en la cual cualquier persona, desde cualquier parte de España o del mundo, pueda conectarse a Caspe, pueda, si es pescador, sacarse su licencia de pesca, buscarse un alojamiento, una empresa que lo lleve a pescar y pesque, y si es una persona que quiere turismo o cultura, pues se conecte a Caspe, busca un alojamiento y tenga allí puestas, como por ejemplo, la programación de la procesión de Semana Santa. Sí, en esas mismas responsabilidades estuviste también en Juventud y Medio Ambiente. Eso es. Medio Ambiente y Juventud para Ciudadanos en el programa. Pues Juventud es muy sencillo, queremos para Caspe un centro donde los jóvenes puedan divertirse, puedan hacer sus actividades, que a día de hoy no lo tienen, y por supuesto necesitamos que nuestros jóvenes tengan ocio. En Caspe a día de hoy no tenemos ocio, los jóvenes están empezando a salir fuera de Caspe a buscar ese ocio, y por supuesto eso es muy peligroso. Yo, ya lo dije el otro día, no quiero tener que enterrar a ningún joven de mi pueblo porque se ha ido a buscar ocio fuera de la localidad. Por, para y con los ciudadanos. Por supuesto, aquí estamos, para eso. Vamos a ver, en educación, ¿qué...? Pues en educación, desde la nueva ley que ha salido en el 2013, es complicado, los ayuntamientos tienen poca, podemos decir, poco margen de maniobra, pero sí que es verdad que queremos impulsar todas las mejoras que se pueden hacer en los colegios y tenemos, o llamamos en programa, desde el ayuntamiento, la creación de un banco de libros para que todos los niños tengan esos libros para poder estudiar. Entendemos que a día de hoy son caros y queremos crear un banco de libros, con la colaboración de todos los ciudadanos, para poder realizar esos, para que todos ellos tengan esos libros. Si la gente se ha dado cuenta, tenemos muy poca publicidad en el pueblo, no hemos dado ni camisetas, ni gorras, ni nada, y eso es básicamente porque entre el grupo decidimos que en vez de invertir dinero en esa publicidad, íbamos a coger todo ese dinero para comprar los primeros lotes de libros para ese banco de libros. Sí, las propuestas de ciudadanos en urbanismo y el tema de la variante. Pues bueno, nosotros pensamos que el pueblo hay que, tiene que ser un pueblo moderno, el plan general de ordenación urbana recientemente ha aprobado, evidentemente pensamos que se debería haber acoplado a la nueva ley urbana que existe, como se empezó a hacer antes, pues a lo mejor ha sido el hándicap, por lo que no se ha hecho, pero pensamos que Caspe necesita un plan del siglo XXI y además creemos, pues bueno, la variante se ha solucionado como se ha podido, gracias a la presión de los vecinos y de los ciudadanos de la localidad y entendemos que esa variante, pues bueno, cuando haga dinero y se pueda hacer, pues habrá que buscar el mejor sitio para hacerla. Sí, ganadería y... Y agricultura. Y agricultura, ahí estamos, en Caspe. Sí, mira, es muy sencillo, Caspe estamos condenados a ser una zona agrícola y ganadera, así nos han catalogado y creemos que es un sector fundamental. Nosotros abogamos por la creación de empresas punteras, queremos sobre todo, queremos sobre todo y pensamos que es muy bueno dar formación a esos agricultores, ya que queremos que Caspe sea agricultora, vamos a formar a nuestros jóvenes para que se dediquen a sus explotaciones y tengan sobre todo, como podemos decir, las mejores capacidades para sacar el mayor rendimiento. Además, sabemos y estamos en contacto con unos proyectos de ganadería, como puede ser el vial para el polígono de los arcos, sabemos que está el proyecto en el gobierno de Aragón, hemos estado trabajando con el proyecto y creemos que es fundamental el desarrollo de ese proyecto, sobre todo a este punto ya para los ganaderos. Llevamos como objetivo final estudiar la viabilidad de la construcción de un matadero, que también pensamos que en Caspe es fundamental, siempre digo estudiar la posibilidad de construcción, la viabilidad de ese proyecto que pensamos que para los ganaderos sería un gran paso. Ya por otra parte, en la agricultura, tuvimos varias reuniones con sindicatos y cooperativas y nos manifestaron que ellos pensaban que Caspe es un lugar idóneo para construir o para poder lanzar una fábrica de transformación de la fruta, pues de conservas o de zumos, ya que la materia prima es barata o saldría muy barata. Entonces, impulsamos esa idea, queremos que se haga y además, ya estuvimos hablando con también asociaciones que la vieron como muy viable. Sí, la formación en agricultura y ganadería, ¿hay alguna propuesta por parte de ciudadanos? Sí, 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 nosotros queremos que se traigan todos los ciclos formativos de agricultura y ganadería a lo que es el Instituto de Educación Secundaria. Somos la mejor zona, creemos nosotros, para implantarlos, además en Aragona hay muy pocos a día de hoy y tenemos el sitio y la zona, nuestros jóvenes tienen que formar, pero en formación no nos quedamos ahí. Pasamos también a la formación de hostelería. El turismo es muy importante, la hostelería también. Al lado del Instituto, a día de hoy, tenemos una zona, como es la antigua Residencia de Estudiantes, que no se emplea para nada y creemos que ahí es fundamental el desarrollo de esa idea. Es decir, yo puedo, lo tengo al lado del Instituto, ahí tengo instalaciones, pues por qué no traer el ciclo formativo de hostales o el ciclo formativo de director de alberdes. Sí, ahí uniendo, ahí estaría el tema del campo de experimentación. Sí, el campo de experimentación también lo queremos poner en marcha nuevamente. Queremos que funcione, entendemos que es fundamental su desarrollo y funcionamiento para generar nuevas especies y variedades de producto que sean productivas en la zona y además le damos un nuevo enfoque. Estuvimos hablando con asociaciones y nos dijeron que allí podríamos hacer lo que podríamos conocer como huertos sociales, de que la gente fuera, tuviera su zona con determinadas personas o monitores para poder desarrollar su actividad, que creemos que eso es muy bueno para Casper, gente que pueda ir a desarrollar actividad. Y además queremos crear allí un banco de semillas. No sé si se ha pasado alguna vez, pero a nosotros, pues mira que hace un tiempo mi abuelo plantaba unos tomates que funcionaban muy bien y eran muy dulces y la simiente se ha perdido. Pues bueno, allí podríamos tener ese banco de semillas donde la gente puede decir oye, pues esta variedad que nos gustaba y poder guardarlas y almacenarlas para un futuro. ¿Qué posicionamiento tiene Ciudadanos en cuanto a relación a comarcas y diputaciones? A ver, nosotros estamos totalmente en contra de la duplicidad de puestos. No creemos que sea objetivo disponer de puestos duplicados con las comarcas. Lo tenemos muy claro, nosotros queremos eliminar todos los cargos políticos de las comarcas. No queremos eliminar los puestos de trabajo. Entendemos que para una comarca, como por ejemplo la de Casper, la sede de la comarca o los puestos de trabajo de la comarca son necesarios. Yo siempre he puesto el ejemplo en nuestra comarca del arquitecto. No sería necesario que Chiprana tuviera un arquitecto, Maya tenga un arquitecto, Favara tenga un arquitecto, salvo que lo necesiten las 8 horas del día. Entonces el arquitecto estaría en la comarca y sería un puesto mancomunado de todos los ayuntamientos. Pero lo que no entendemos son los puestos políticos que hay allí porque verdaderamente no se genera ese movimiento de trabajo en una comarca para que estén esos cargos políticos. Lo único que hacemos es duplicar cargos otra vez, con el coste de dinero que le supone a los vecinos. Entonces abogamos por esa eliminación de puestos. Sí, ahí tenemos el polígono. ¿Y la propuesta de Ciudadanos para atraer empresas, para incentivar los puestos de trabajo? Vamos a ver, nosotros las propuestas para el empleo las enfocamos en dos áreas. La primera es el apoyo a la empresa que ya está instalada. Entendemos que si no sabemos mejorar eso no podremos hacer que vengan empresas nuevas y por tanto queremos, en primer lugar, bonificar esas empresas que ya están instaladas para la contratación. Queremos que esas empresas puedan contratar, bonificar el contrato y incentivar el desarrollo de esas empresas. Eso por un lado con las empresas que ya tenemos. Traer empresas a día a día al polígono todos sabemos lo complicado que es. Tenemos dos polígonos en Fraga y otro polígono en Pina que tienen mucha mejor comunicación que el nuestro, por ejemplo, pero sí que es verdad que les podríamos dar la zona. Nosotros estamos en una zona que estamos en medio de todo. Tenemos a un paso la Nacional, a un paso Alcañiz, tenemos vía de tren. Entonces quizás eso es lo que tenemos que vender a las empresas. Nosotros abogamos por hacer convenios con las empresas para que el coste del polígono sea cero, el suelo a coste cero. Evidentemente un convenio por un mantenimiento de empleo estable y en el momento que esa empresa, por circunstancias, no quiera ejercer su actividad o tuviera que dejarla de hacer, el suelo revierte otra vez al ayuntamiento para poder instalar otra empresa. Si no lo hacemos así no vamos a generar empleo. Sí, Domingo. Coto sí, Coto no, el mar de Aragón. Desde Ciudadanos, Coto sí. Coto sí en el sentido de que va a ser un impulso fundamental al desarrollo tanto de la pesca como a su protección, como al desarrollo del turismo. No tenemos que olvidar que el pescador que viene no viene solo, normalmente viene con la familia, viene a pasar el día, eso es lo que tenemos que intentar. Coto sí en ese aspecto, además porque va a producir unos ingresos que nos van a permitir limpiar orillas, tener vigilancia en el Coto y creemos que eso es fundamental a día de hoy. No nos olvidemos que tenemos una lacra ahí como la pesca ilegal, que aún es indudable, hay que felicitar a los agentes del SEPRONA por la labor que están haciendo, porque están dejando la piel, pero no tienen suficientes medios para vigilar toda la zona. Por tanto, esa vigilancia privada que procedería del Coto sería fundamental. Bueno, ha llegado el momento, se han realizado las votaciones y resulta que no hay una mayoría clara, hay una minoría. Ciudadanos en ese aspecto, ¿por qué opción de las posibles que sería Partido Socialista o Partido Popular se decidía darle la confianza? Bueno, en principio ninguna, ninguna de las dos opciones a nosotros nos parecería claras. Nosotros queremos que nuestro programa, porque entendemos que es bueno, salga adelante. Queremos el bien para Caspe. Nosotros tenemos ideas, evidentemente tenemos un programa en aspectos parecidos al del Partido Socialista, en aspectos parecidos al del Partido Popular. No hay tampoco Caspe es Caspe. Tenemos que entender que si queremos el bien para el pueblo, casi todos podemos pensar en lo mismo. Pero sí que es indudable que nosotros tenemos varios aspectos que ellos no llevan en programa. El primer aspecto es transparencia. Ese aspecto para nosotros es fundamental, que se cumpla en el Ayuntamiento. Lo presentamos el otro día. Dijimos que tenía que ser muy claro que los concejales publicarán su sueldo, tal lo que cobran como lo que perciben de las comisiones informativas. Queremos que publiquen su renta, queremos que publiquen su listado de bienes y queremos tener el currículum de los concejales para ver lo que han estudiado, a qué se han dedicado y demás. Aparte queremos que se publique también lo que perciben los partidos políticos por concejal. Si percibe de las arcas municipales que lo hemos pagado entre todos los vecinos, tenemos que saber a dónde va a ser dinero. Queremos que se firme el código ético en el Ayuntamiento y queremos además que el Ayuntamiento de Caspe esté en la lista de los pueblos más transparentes de España. Hay un listado de pueblos publicado, de ciudades, que esté allí puesto. Es fundamental. No tenemos nada que esconder. Las cuentas municipales se tienen que contar de forma clara y que los vecinos las entiendan. Sí, Domingo. Hay en diferentes encuestas, incluida la del CIS y barómetros, que hay una bolsa de abstención muy elevada y de voto indeciso. Ciudadanos, para promover ese voto, ¿qué propuesta o qué ilusión puede acercar a la ciudadanía? A ver, nosotros abogamos por una política limpia, por una política nueva, una política que a día de hoy el ciudadano la comprende. Cuando la semana pasada presentamos nuestras primeras iniciativas, todo el mundo nos decía lo mismo. Es que yo las entiendo. Estoy viendo lo que estáis haciendo ahí y yo a lo mejor haría lo mismo. Y eso es lo que te da ánimo. Que sepan los ciudadanos, sobre todo aquella gente que está indecisa a la hora de votar, que nosotros lo que queremos es eso. Abogamos por una política limpia, nueva, que el ciudadano la entienda. Que los políticos no estamos ahí porque nos guste estar o porque nos queramos dedicar a la política. Los políticos estamos ahí y lo tenemos que asumir porque los ciudadanos han querido que estemos ahí. Nos debemos a ellos. O sea, no los ciudadanos trabajan para nosotros, que nos tiene que entrar en la cabeza a todos. Nosotros trabajamos para los ciudadanos, no al revés. Esas personas que están indecisas, esas personas que no saben a quién votar, tienen que ver en Ciudadanos la opción de que el pueblo va a coger la política de una vez en la mano. El pueblo va a poder decidir. La apertura de ese ayuntamiento y esa cercanía al ciudadano es lo que van a encontrar. El cambio está en tus manos, dice Ciudadanos. Domingo, tú te presentaste por el par. Ahora estás en Ciudadanos. Explícanos este cambio. Pues mira, es muy sencillo. Yo hace dos legislaturas, me presenté por el Partido Aragonés. Llevaban un proyecto que a mí me convenció. Yo no había estado entonces nunca en política. No sabía lo que era. Tengo una frase que alguna gente me la repite, pues son amigos míos, y les dije cuando acabaron las elecciones y me dijeron que yo era concejal. Me dijeron, estuvimos hablando y tal, y dije que he pasado de jugar en regional preferente a primera división en minutos. Para mí era un cambio muy grande. Ahora esto no me cojo de nuevas. Yo en las siguientes, en la anterior legislatura, yo no me presenté. No fui en listas. El proyecto del Partido Aragonés no me convencía. Este año vinieron a buscarme, como han venido otros partidos, para estar en sus listas, y no me convencían los proyectos. Hasta que, pues, Susana Gaspar, estuvimos hablando con ella en Zaragoza, y la verdad es que el proyecto de Ciudadanos sí que me convenció. Y convence a la gente. Convence a la gente, y lo vemos en la lista. Yo tengo toda la lista que nadie es político, ni ha pisado un partido político en su vida. Y sin embargo, le presentamos el proyecto de Ciudadanos y dijo, me gusta. Y no solo me gusta, sino que voy a ir en lista. Y eso es muy difícil. Bueno, yo sé que, inclusive, Domingos y Piera fue llamado por compromiso por Aragon. Sí. Y inclusive por el par. Ha sido un candidato de los más... De los más buscados. Sí. Bueno, ya te digo que he tenido conversaciones con... O vinieron a buscarme de distintos partidos. Y a todos les dije lo mismo. A todos les dije que no, porque... Yo primero quería saber el proyecto que tenían para Caspe. Y ese proyecto a mí ese día no me convencía. Que no digo que sea el peor ni el mejor. Ahí no voy a entrar. Yo creo que el bueno es el mío. Lo que no quiere decir que los demás no lleven ideas muy buenas. Que después de que hemos visto los programados, digamos, hombre, pues no es tan mal. ¿De acuerdo? Pero sí, me han buscado. Han venido a buscarme a mi casa. Y hemos dialogado, como estamos dialogando ahora. Y al final, pues no me convenció el proyecto y ya está. Bueno, yo no sé si se nos ha quedado algo en el tintero. Pero te quiero dar voz para que si algo se ha quedado en el tintero, tú puedas expresarlo y pedir el voto. Pues simplemente expresarlo es decirle a la gente que confíe en Ciudadanos. Que estamos aquí para trabajar con los ciudadanos, por los ciudadanos. Y que tenga muy claro que los proyectos que llevamos adelante son lógicos. Son proyectos buenos para Caspe y proyectos para generar sobre todo empleo. Y que si nos dan su confianza, las próximas elecciones van a notar de verdad el cambio. Pues solamente agradecerte, Domingo, esta diferencia que has tenido con el Guadalupe y con Euroglobal Media y tenerte aquí. Muchísimas gracias. Pues a vosotros y ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.